Y para eso no necesito ni a Sandoval ni a Pichón. Nunca pensé que Pichón me hacía algo así. No ha justificado. ¿Coco es indispensable en crédito Sandoval? Nadie es indispensable en esta vida, Pichón. Ni siquiera yo, que soy el jefe. Siempre está pensando que lo ha despedido por mi culpa. ¡Pero que piense lo que quiera! ¡Coco es mi hermano! ¡Es mi amigo del alma! ¡Me dijo Judas! Bueno, si te dijo eso es porque no es ni tu amigo, ni tu hermano, ni nada. No tenías que despedirlo, Luis Felipe. Soy el jefe, Pichón. Y tuve que tomar una difícil decisión. ¿Pero que lo hiciste por lo que te conté de Beto y las gemelas? Por supuesto que no. Pichón, a partir de ahora vas a ser mi mano derecha. Los ojos detrás de mi espalda. Mis oídos cuando no pueda escuchar. La otra mitad de mi corazón. Tú eres mi familia política, Pichón. Y quiero que estés bien. Si te lo agradezco. Pero Coco también es un tipo valioso y mereces aquí, Pichón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Afloja. ¿Cómo que afloje? ¿Cómo que afloje? Es solo un decir. Es solo un decir. Ah, ya, ya. Entonces aflojo. Eso. Ya, ya, ya. Tranquilo. ¿Coco? Tranquilo. Coco, Coco. Afloja, afloja. Afloja, afloja. Así. Qué raro, no hay tono. ¿Qué pasa? ¿Habrán cortado la línea? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Quién arrancó el teléfono de la pared? ¿Elvira? ¿Qué pasa, Malena? Puedo entrar un momento. Necesito hacerte una pregunta. ¿Estás sola o acompañada? Estoy con mi madre. ¿Qué se va a hacer? Pasen. A ver, ¿tú sabes por qué los teléfonos están así? Mira. ¿Qué pasa, tía? Que no te enteras. Que se estropeó la línea. Qué raro. Hace diez minutos funcionaban perfectamente. Pues hace diez minutos que se fastidiaron. ¿Qué pasa? ¿Tú has arrancado los cables? Sí, sí. Sí, sí. Yo los arranqué porque estaban llamando a molestar. ¿Quién llamaba y qué decía? Bueno, es tu asunto, Malena. No pasa nada, ¿eh? Tú relájate. Que yo misma voy a ir a la compañía a pedir que cambien el número. ¿Cómo vas a pedir que cambien el número? Mis clientas ya tienen el número de siempre. Pues se tendrán que acostumbrar. ¿Qué más da? Miquito hermoso. Gracias por ayudarme con la casa, mi amor. ¿Para qué soy aquí si no, Fanny? ¿Qué? Para hacer de mi tía más feliz, Miquito hermoso. ¡Familia! Mi Coco. ¡Mi Coquito! ¿Cómo están? Oye, tú crees que tuvieras un reloj en el estómago. Justo viniste para la hora del almuerzo. ¿Qué, has traído trabajo para la casa? No, en realidad estoy sin trabajo. Pues estoy acá. No te angusties, Pichón, ya verás que en pocos meses saldremos de esta crisis y rápidamente incrementaremos nuestros ingresos. ¿Tú crees que si volvemos a tener los márgenes de ganancias anteriores podemos volver a contratar a Coco? No sé, no sé, probemos al nuevo contador. Tú tienes que supervisarlo, ya sabes. Sí, sí, no te preocupes, confía en mí. Sí, vas a tener más responsabilidades a partir de ahora, Pichón. Voy a hacer un buen trabajo. Estoy seguro que sí. Sí. Oye, ¿qué te parece si compramos un pollito Pichón? No quiero decir, ¿qué te parece si compramos un pollito con papas? Ah, este, sí, sí, claro. El tema es que no tengo efectivo, tengo solo para emergencias. No, no te preocupes por la cuenta. Pensaba comprar un pollito para toda la familia porque tenemos que celebrar. ¿Celebrar qué? Tu ascenso. ¿Te despidieron? No me gusta llamarlo así, en realidad me invitaron a renunciar. A ver, Coquito, Coquito, por favor. Tú eres el contador de la empresa, ¿cómo que te invitaron a renunciar? ¿Cómo es eso? Sospecho de los motivos, pero quiero dejarlo ahí. O sea, ¿qué significa? ¿Que estamos en la calle? ¿Que estamos en cero? ¿Qué? Vuelve a mi niñez. Ay, hijito. Ay, madre, los dos noveleros. Yo no soy novelera. Ni yo tampoco. Ay, mi Coquito, por favor. Entiende que me preocupo por nuestra familia, por nuestro hogar, ¿qué? Ya, ya, a ver, Fanny, yo puedo aportar mi sueldo de la zapatería acá a la casa. De hecho, no va a servir de mucho, pero puedo aportar lo básico, ¿no? Bueno, hijito, mira, está bien, pero yo creo que la señora Malena dudo que me contrata de nuevo en la casa, así que yo puedo buscar otro trabajo. A ver, se calman los dos, nadie va a buscar trabajo, ¿ok? Estamos solos, somos una familia, y a partir de ahora yo voy a ser mi nuevo jefe. No necesitamos de nadie, se acabó. ¿No te vas a pagar a ti misma? Así es. Pero, jefe, ¿de qué vas a hacer ahora, Coquito? Bueno, empezando de la familia. Y tengo hambre, es la primera orden, ¿qué les parece? Bueno, bueno, se piensa mejor con la barriga llena. Y sobre todo hay que mantener la cama. Eso me gusta, eso me gusta. No pasa nada. No pasa nada. ¿Acenso? Con su respectivo aumento de sueldo. Ah, ah, aumento de sueldo. Sí, sí, ahora que reduce el personal, puedo distribuir el dinero entre mis empleados de confianza. ¿Ves, ves, ves que hay motivos para celebrar, pichón? Gracias, Luis Felipe. No, de nada, cuñadito. Me gusta esa palabra, cuñadito. Cuñadito, sí. Cuñadito, sí. ¿Cuál es sueldo? No, 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 no. No, 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 no. Peppa. Estaba probando a ver si le faltaba sal. ¿Y le falta? Un poquito. Ya está, perfecto. Mejor preocúpate que quede para los demás. Peppa, hace un momento sonó el teléfono, ¿verdad? Ah, sí, pero alguien contestó. Elvira. Sí, ella fue. ¿Sabes quién le llamó o qué le dijo? No, 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 no sabría. Ah, pero le escuché decirle a la persona que llamó que no la llamara nunca más. ¿Fue hombre o mujer? No tengo idea. ¿Por qué me lo preguntan? Porque Elvira arrancó los cables de los teléfonos. Se volvió loca la española. Bueno, tiene a quién heredar la locura. No le sorprenda que cualquier día de esto sale corriendo de la casa como hizo su madre. Y no regrese nunca más. Ojalá. Me preocupa lo que está pasando. Quizás Elvira tiene un pasado oscuro. ¿Elvira? O Maricucha. ¿Maricucha? Ay, señora mamita. Mamita, ¿pero qué tienes? ¿Qué tienes?